Amigas y amigos, me dirijo a ustedes, ciudadanos de Tamaulipas, para hacer un anuncio de especial importancia porque sé que contribuirá a su economía. Como gobernador constitucional y en uso de las facultades que la ley me confiere, he tomado la decisión de enviar al Honorable Congreso del Estado la eliminación de la tenencia vehicular de la Ley de Hacienda de Tamaulipas. El seguir construyendo una administración pública eficiente y austera hoy nos permite anunciarles esta buena noticia. A partir del 1 de enero del 2019 y los años siguientes de este gobierno, todos los propietarios de vehículos, sin excepción, quedarán exentos de pagar este impuesto. Con esta acción, cumplo el compromiso que hice con los tamaulipecos antes de llegar al gobierno del Estado. A partir del año que está por iniciar, decimos adiós definitivo a la tenencia vehicular. Pero además, amigas y amigos, la eliminación de la tenencia no es la única buena noticia que hoy les anuncio. También he dado la instrucción para que los ciudadanos que en los primeros cuatro meses del año realicen trámites para actualizarse en las tenencias anterior al 2019 o cualquier otro trámite de derecho vehicular reciba un descuento del 20%. Estas acciones contribuyen a mejorar la economía de los tamaulipecos. Son disposiciones históricas. Nunca antes estos apoyos se habían otorgado. Sabemos que les beneficiará, principalmente en estas fechas donde tenemos en puerta la siempre complicada cuesta de enero. Esta fue una demanda de muchos años, es más, de décadas. Así es que, amigas y amigos, ahora les doy esta buena noticia. Gracias por la confianza mostrada a este gobierno. Pásenla bien en estas fechas. Disfruten en familia.